Música Alguien que quiera va a morir pana, que si estoy ahí por estar aerodinámico, que va a poner chiches. Alguien pana que, que quieres ver y me vais a sufrir. Álcalo, échale, álcalo el que me manda, oye. Voy, voy, voy pa. Voy a intentar hablar los que te tuvimos esta vez pa. ¿Qué sientes mi pa va aquí adentro loco? ¿Qué? 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 Lo decíme yo voy a improvisar, y luego de mi pan el micro, que a la tarina va a avanzar. Ya trae sus platos, no sé si esto la gato y no sé como su gato. No hay tiempos en esto y demostrado lo que hago, no sé de ningún modo. La gente sabe que te va a avanzar y no sé de qué. ¿Qué? 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 ¿Qué?